La Universidad Huracán y la Unesco hicieron el lanzamiento de la Cátedra Unesco denominada Saberes y Conocimiento de los Pueblos en Ciuna, uno de los municipios del Caribe Norte de Nicaragua, con el objetivo de promover la diversidad intercultural en la educación superior en América Latina y el Caribe. El doctor Francisco Antonio Tamarit hizo el lanzamiento de la Cátedra Unesco con su ponencia magistral La importancia de la CRES 2018 para la educación intercultural, donde afirmó que se hace necesario la construcción de una nueva universidad en América Latina y el Caribe. Hay que entender que necesitamos construir una nueva universidad en América Latina y el Caribe, que esa nueva universidad tiene que atender, dejar de copiar, dejar de imitar, tiene que autovalorarse y por lo tanto tiene que ser intercultural, porque América Latina es intercultural, pero es de una forma muy singular, porque no somos compartimientos separados con diferentes culturas, somos una cultura que se entrelazan, que construyen cosas nuevas y lamentablemente hay procesos de falta de respeto, de dominación, de persecución, de marginación de unas culturas a las otras y eso tiene que acabar. Llevamos 500 años de vergüenza y llegó la hora de que, sobre todo los universitarios, nos demos cuenta que hemos sido parte de ese sistema y tenemos que decir basta. Y esto no pasa solamente en las comunidades indígenas o afrodescendientes, nuestras grandes ciudades son grandes lugares de encuentro multicultural y nuestras universidades no atienden a la demanda que ese vínculo intercultural genera. La Huracán tiene el compromiso de hacer visible el conocimiento y sabiduría de los pueblos desde la Cátedra Unesco. Nuestro compromiso es hacer visible nuestro conocimiento, nuestro compromiso es demostrar que independientemente de ser indígenas, de ser afrodescendientes, también construimos conocimientos, también tenemos una espiritualidad que se pudo ver ahora con los bailarines. La Cátedra Unesco fortalece el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural de la Huracán. Para nosotros y nosotras es un honor compartir este preciado momento tan importante que fortalece a nuestro modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, el hacer referencias de la sabiduría y conocimiento como parte de un tejido social que se vincula con pueblo, dinamizando el contexto multicultural y pluricultural en la región, el país y América Latina. Los pueblos indígenas y afros tienen la solución para demostrar los procesos de sabiduría y conocimiento que se desarrollan en la comunidad. La solución no está en la crez, la solución está en nosotros como pueblos indígenas, la solución está en nosotros como pueblos afros. ¿Por qué? Porque somos quienes tenemos el conocimiento ancestral. Esa sabiduría no la tengo yo, no la tiene usted, no tiene aquel, la tienen las comunidades de los pueblos indígenas y afros. Y es allí donde hay que buscarla. Pero los retos están ahí, para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Que los pueblos tenemos sabiduría, que los pueblos tenemos conocimiento, que los pueblos tenemos una manera diferente de construir esos conocimientos. Pero de la misma manera que tenemos, que la construcción es diferente, de la misma manera el aprendizaje es diferente. Ese es un reto que tiene la Universidad Huracán. Tenemos además el reto de aportarle al mundo, de aportarle a la humanidad en autodestrucción, que nuestros modelos de vida, que nuestro buen vivir, que nuestro vivir bien, que nuestro vivir con dignidad, son una opción para evitar la desaparición de la humanidad. Huracán y la UNESCO continuaron en Ciuna, un camino que llena de orgullo y satisfacción a los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe, porque la Cátedra UNESCO profundiza y recrea con mayor ahínco los saberes ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes de las Yayal. ¡Gracias!